Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te cremo en sandia, pero hasta fallece y lo digo ven, yo sé que acabo de conocerte, y aquí la vida va a tenerse yo lo que quiero es complacerte, con tranquila déjate llevar dime si conmigo quiero ser travestora, que sea persona locura y para esta mentora, y yo le vuelvo justo en el dime si conmigo quiero ser travestora, que sea persona locura y para esta mentora